Las buenas nuevas. ¿Se puede imaginar, amigo oyente, con la caída de Adán y Eva, esas buenas nuevas que el Padre Celestial da a la humanidad para volver a restaurar la relación con Dios? O me imagino yo las buenas nuevas que recibió humanamente Jacob cuando le dijeron, José está vivo. Tremendo. O también cuando David conquista Jerusalén y luego le entregan los planos, por la cual estaba ahí en maqueta, en dibujo, la construcción del templo. Bueno, lo del arca de la alianza cuando la devuelven los filisteos, fíjense, hasta criticaron al pobre David porque él no se dio cuenta que el vestido se le levantaba. Eso es alegría. Pero una alegría cuando Nehemiah recibe decir, oh, la noticia, mire, vaya, Jerusalén, aquí están las cartas de los bosques y tal, la piedra que necesite, construya nuevamente, volver nuevamente a ver el templo, las murallas y los edificios. Eso es unas buenas nuevas. Pero, amigo oyente, nada comparable a las buenas nuevas cuando Juan el Bautista en el desierto dice, llega el Mesías, ya. O cuando dice en el bautismo, miren, ahí está el Mesías, ahí está el Hijo de Dios. Entonces, qué alegría. Pero la alegría más grande que tenemos nosotros en nuestro corazón es saber, no esa frase humanista, que desde luego es muy buena, que el hecho trascendental en la historia es que el hombre puso sus pies en la luna y se ha dicho, no, señores, no es así. El hecho trascendente para la humanidad es que Cristo puso sus pies en la tierra. Dios humanado, qué noticia, qué noticia tan buena o qué noticia tan tremenda saber que por la sangre de Cristo nosotros que estábamos perdidos en la inmundicia, totalmente desviados por esa sangre bendita derramada, Cristo en la cruz nos redimió. ¡Qué gran noticia! O vaya la noticia de la resurrección, tremendo, para María Magdalena, para los apóstoles, bueno, para todos, para nosotros, que el poder de Dios lo levantó. Y qué noticia tan grande que Él ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¡Qué gran noticia! Pero qué gran noticia saber que un día, en la voluntad de Dios, vendrá Cristo nuevamente a la tierra, en gloria y en majestad, a dar cumplimiento a las grandes promesas de Dios, el reino. Y le parece poca noticia que después estaremos todos en el reino eterno, en gloria, en majestad, en paz. ¡Qué buenas noticias nos da la santa palabra de Dios desde su primer versículo en Génesis hasta su último versículo en el libro del Apocalipsis! La gloria sea para Dios, tan buenas noticias que nos enseña la Sagrada Escritura. Dios los bendiga.